Es muy especial para todo el Valle de Cuartalgo, porque queremos homenajear a un grupo de personas las cuales nos amenizan este tipo de actos y cualquier otro al cual se les pide socorro y auxilio. Y creo que merecen su día, merecen que todos los que estamos aquí reunidos les podamos dar un fuerte abrazo y un fuerte aplauso por todo lo que ha hecho en el día de hoy del Valle. Y creo que si les tiramos el teléfono a ellas nos dirían que toda aquella persona que quiera formar parte del grupo que está bien recibida, mayores, pequeños, los que hayan bailado alguna vez, los que no hayan bailado nunca ellas están dispuestas a enseñarles lo que saben. Así que bueno, pues otras veces habéis sido vosotras las que habéis bailado, hoy os toca recibir el aburro a vosotras. Gracias. 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 Gracias.